Según la Sociedad Interamericana de Prensa, los medios de habla hispana en Estados Unidos son reconocidos como plataformas de fortaleza. De hecho, aseguran que medios angloparlantes se han adaptado a contenidos en español ante la gran demanda. Las poblaciones jóvenes han cambiado los hábitos de consumo de información y para ello están más concentradas en la información digital. De ahí la relevancia que, por ejemplo, en esta conferencia vamos a tener a tres nuevos medios digitales que no existían hace un año, medios nativos digitales. La gente se está alejando del papel y consumiendo las noticias también en dispositivos como el teléfono, como la tableta o la computadora. Entonces eso ha cambiado el soporte, pero no ha cambiado la esencia del periodismo. El periodismo hispano sigue siendo importante. Actualmente, según el censo estadounidense, existen 63 millones de hispanos en el país, 13 millones más que hace 10 años. La CIP estima que en 2050 supere los 120 millones de personas. Este diagnóstico argumenta la adaptación del ejercicio del periodismo en cadenas nacionales que identifican esta potencial demanda informativa. Hablan de una expansión cada vez más imparable y también se ha hablado de que la cultura norteamericana tiene que convivir con la cultura latina y tiene que convivir con la lengua española y así va a ser. Tenemos la responsabilidad de mantenerlos al tanto de todo lo que ocurre en sus naciones, porque el hecho de emigrar y de exilarnos en un nuevo país, como en este caso es los Estados Unidos, no significa que dejemos a un lado ni nos olvidemos de nuestras raíces ni de los lugares de donde venimos. Pero más que todo sobre lo que es el futuro del mundo hispano dentro, no solo de Estados Unidos, sino de nuestra región. Yo creo que nuestra región es una región de gente joven, súper capaz y que desafortunadamente nos toca aprender a ser democráticos para que los gobiernos nos permitan de verdad llevar a nuestro continente, el del sur, el del medio y el del norte, a tener el mayor éxito del mundo. Tenemos todos los recursos. La Asociación de Prensa de Cádiz calcula que en el mundo existen más de 500 millones de personas cuya lengua materna es el español. José Pernalete, Voz de América, Miami.